porque tenemos que hacer un contacto con nuestra compañera Rosy Viguera, recordemos mañana sábado es el Miss Earth y Ninozka Vázquez nos está representando, Rosy Viguera también está representando al canal desde allá y nos tiene detalles, Rosy. Mi gente bonita, de mujeres en todo, qué inmenso placer saludarles, Globovisión Sin Fronteras, como es costumbre se va a buscar la noticia donde se genere y en este caso llegamos hasta Filipinas donde mañana tiene lugar el Miss Earth 2017, un certamen que es de la casa y nosotros teníamos que estar presentes para que ustedes lo vivan a través de esta pantalla, estoy acompañada por toda la junta directiva del Miss Earth, por acá mi camarógrafo me ayuda para que puedan verlos y saludarles Alice Henrich, también Rafael Inganamorte y por acá a mi lado el príncipe de la moda, así lo hemos bautizado, pero también quien preside esta organización, por Príncipe o César, me imagino que muy emocionados y con muchísimas expectativas por nuestra reunión, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Mira, bueno, yo estamos muy bien, estamos un poco agotados aún, estamos con el jet lag y el cambio de horario es muy fuerte, son dos horas de diferencia, mientras allá es de mañana, aquí es de noche, casi de noche, pero mira, yo de verdad estoy súper feliz, súper contenta, emocionadísima, creo que tengo más nervios de cuando yo me iba a crucer a decir verdad, así como que oh my God, mañana es el día, entonces estoy un poco nerviosa, pero más creo que es esa mix de emociones en cuanto a alegría, de todo este trabajo que ha sido bastante arduo, ¿no? y aparte ustedes que nos han acompañado en cada paso que hemos dado desde los castings hasta la noche final del Miss Earth Venezuela y ahora ver que ya es el Miss Earth, mañana solo por un día, de verdad que me tienes con los pelitos chinitos, todo Venezuela está así con gran expectativa de lo que pueda ocurrir y Jan Inovka ha logrado alzarte con unas cuantas medallas de oro, de plata, incluso de bronce, prins, eso quiere decir que el escenario es propicio para que ella tenga un gran desempeño en esta noche final, ¿no es cierto? ¿De qué se trata este certamen para quienes no lo conocen tanto? ¿Hay una serie de competencias fregues? Sí, bueno, Venezuela entera lo sabe porque tenemos la cultura de las reinas de Belén, esa Miss Earth es un concurso de causa ecológica y que lo precede en varias competencias previas a la noche final, como es la competencia de traje de baño, en traje de gala, la competencia de talento, de traje típico y que gracias a Dios hemos tenido la bendición de que Ninovka salga victoriosa de muchas de ellas, tanto es así que ha logrado dos de oro para Venezuela, tres de plata, una de bronce, en total hemos sumado como seis y eso nos hace sentir muy felices, como organización, como canal, porque eso es un indicativo que lo estamos haciendo muy bien. Expectativas para mañana, muchísimas, evidentemente de la manera más humilde te puedo decir que queremos ganar, ok, vinimos a eso, vinimos a competir y de hecho ella ha sido hasta el día de hoy una participante maravillosa, una verdadera representante del que le hizo esta mujer venezolana con unas garras fantásticas, tiene unas ganas inmensas de luchar con lo que quiere y lo ha demostrado, ¿cierto? Que por cierto, Rafa, vi una sesión de fotos increíble en la cual la ataviaron con un traje que lucía como la madre tierra, era en alusión a la madre tierra y creo que tú tienes mucho que ver con esa producción, cuéntanos cómo fue. Bueno, allí estuvimos, Prince, Alice y yo, produciendo todas esas fotos con una excelente venezolana, o un grupo de venezolanos, porque en realidad todos éramos venezolanos, la fotógrafa Bonnie, que está radicada en Miami, el Roberto Ramos quien la maquilló y Giovanni Laguna tiene un reino. Entonces, entre todos logramos esas fotos que ustedes pudieron ver, pero claro, tengo que decir que estas tres mentes tuvimos que idearnos ese concepto que vieron de la madre tierra, del fuego, del agua, del aire, y bueno, entre los tres logramos hacer algo diferente, porque eso era lo que queríamos transmitir al público para que decirles que en este concurso ya podía ser, no solo Miss Earth Air o Miss Earth Water, como fue lo que logramos el año pasado con Stephanie Desorzi, sino que puede ser Miss Earth y lograr esa corona, esa tercera corona para Venezuela. Amén, amén. Y bueno, ustedes saben que nosotros en Globovisión nos encantan los chismecitos, ¿no? Esos rumores que se reen tras bastidores, y yo voy por ellos. Hubo uno, por ejemplo, relacionado con el traje típico que ella lució, el de fantasía, bueno, se estaban debatiendo quién había sido responsable de ese diseño, un par de nombres saltaron a la palestra, nosotros conversamos con Carlos, que es la persona que trabajó de la mano de ustedes, pero quiero que me cuenten desde su punto de vista qué fue lo que pasó allí. Mire, yo te voy a contar bien. Nosotros en realidad fuimos como una lluvia de ideas, así como estos tres meses trabajamos, a veces dicen como que, pero porque hay dos presidentes, que hay dos presidentes, que hay tres personas que trabajamos para que esto se sucede, para que funcione de esta manera. En cuanto a los nombres que les va a dar aquí el señorito, porque yo de verdad tengo un problema con los nombres, pero él fue quien contactó las personas como el senador, fue una idea como en conjunto con él, y como que llegamos a un acuerdo entre los tres y los cuatro, porque los dos son los tres y los dos, pero esa es la parte de los nombres, el chisme, si usted lo quiere pedir. Ajá, tú eres el de los chisme, tú eres el de los chisme, cuéntanos. Tú sabes que a mí me llama mucho la atención la gente oportunista. Ustedes saben que yo no me voy a callar nunca nada y esta no va a ser la excepción, y yo pongo esto por acá porque yo no me vendo. ¿Ok? Me molesta muchísimo la gente oportunista y así vi el hecho de la persona que dibujó el diseño, cuando si, a ver vamos, la idea fue como lo acaba de decir Alice, fue una idea nuestra, porque de hecho nosotros queríamos idear un traje que representara en realidad varios, varios elementos de la naturaleza venezolana, tanto de la flora como la fauna. Y de hecho, en una noche dije, mira, ¿qué te parece si armamos una malla? Alice dice, que bote de un lado el rayo del Catatumbo, que de un lado salga el Santo Ángel, dice Rafa, me parece que debemos hacerla a ella como que muestra todas las montañas y todos los lagos venezolanos, todos los mares venezolanos, por lo que hemos tenido cuacamayas rojas porque es parte de nuestra fauna y de nuestra flora. Entonces nosotros se lo hicimos saber a Carlos Pérez, que fue el diseñador del traje, fue la persona que se encargó de confeccionar esa hermosa pieza que ustedes pudieron ver. Después nosotros pudimos percatarnos que en las redes sociales se entendieron diferentes cosas y cada quien se atribuía el título, ¿no? Pero yo se los digo aquí, de la manera más responsable, la organización Ispán Venezuela y Globovisón trabajó con Carlos Pérez. No trabajó con ningún otro muchachito, porque esa idea salió de la cabeza de Rafael, de Alice James y de esta cabecita que está aquí. Y nosotros se los gozamos al diseñador, el diseñador le dio forma a todo eso que ustedes pudieron apreciar. Y bueno, logramos una medalla de plata cuando decían que no gustaba, porque esa persona la gente está acostumbrada a meterle 500 kilos de perla, 400 kilos de brillante, y cuando llegan aquí a Manila, todavía están aplaudiendo ahí en el Monash, porque no clasifican, no hace nada. Entonces la muchachita llegó con un traje normal, bonito, que representa de verdad lo que es un National Coast, porque aquí no les interesa esa fantasía, sino un traje que sea autóctono, que en realidad represente lo que es la verdad del país como tal. ¿Qué gusta con una medalla de plata? Aclarado entonces este rumor, voy con otro rapidito, porque mi gente bonita y siempre solidaria de mujeres en todo, nos permite continuar conversando un rato más, y esto tiene que ver con la profesora de Pasarela del MIS Venezuela, quien fue tu profesora hace un tiempo. Y me encanta que en Globovisión siempre somos honestos con nuestro público. Algunos han rumorado, y lo voy a decir con toda responsabilidad, han rumorado que Gisela ha estado un poquito brava, porque dice que esa Pasarela de Minosca que tú le estás enseñando, en realidad es el Tumbao Reyes, porque ella fue quien se le enseñó a ti. ¿Tú qué le dices? Mira, bueno, te puedo decir que primero, yo tengo muchísimas cosas que agradecer, obviamente a Gisela, con la que yo vine a trabajar antes de estar en el MIS Venezuela, fue profesora de Pasarela de Pasarela, en el MIS Venezuela, de 2010, 2011, pero no recuerdo, yo de verdad, si entrenado, cuatro clases en mi vida, son muchas, porque me recuerdo que en mi escuela no llegué a tener muchas clases, porque ella en la academia, cuando yo trabajaba en la academia, me dice que solamente me dio una clase, o medio me instruyó como lo iba a hacer, ojo, no estoy quitándole el crédito, simplemente que yo siento que yo tengo mi estilo, ella tiene su estilo, incluso ella tiene su estilo para enseñar, y yo tengo mi estilo para enseñar. No le estoy quitando el crédito, pero no siento que ni camino como ella, ni enseño lo que ella enseña. Yo soy una persona que no pretendo que todo el mundo cambie como yo, al contrario, pretendo es que cada quien saque lo mejor de sí, y que tenga su propio estilo, según lo que ella quiera, o según lo que ella quiera desarrollar, ¿no? Yo considero, obviamente, que a la gente me encanta hablar, puede que sea verdad, puede que no, de verdad no sé, tengo muchísimo tiempo sin verdad, sin embargo, le tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto, no considero que mi tuve a estupar relleno para nada, y pues yo soy Alice, y ella es el único que yo puedo decir. Y además hay lugar para todos, y qué bueno poder compartir ese conocimiento con las generaciones de relevo, ¿no? Y en este caso hablamos de Ninosca, nos tenemos que ir con la promesa de que vamos a continuar estableciendo estos contactos en directo desde Filipinas, porque Globovisión no conoce fronteras cuando de noticias se trata rápidamente. ¿Quiénes son las principales contrincantes? Aquellas por las cuales nos tenemos que preocupar. ¿Hay unas cuantas, ya las tienen localizadas, ubicadas? Nosotros sí. Bueno, son muchas, pero entre ellas una latinoamericana, Colombia, otra de Europa, Netherlands, Tailandia y Australia. Si queremos votar por Ninosca, ¿todavía podemos hacerlo? No, ya no, ya no, ya no. Ya fueron cerradas todas las votaciones. ¿Saben qué podemos hacer? Podemos entonces cruzar los dedos para que nuestra venezolana salga airosa en esta edición 2017 del Miss Earth. Nos vamos enviándoles un beso, un caluroso abrazo y con la promesa de que muy pronto estamos de vuelta con más desde acá, desde Filipinas. ¡Nos vemos mucho!